El Señor Jesús Las nuevas de la salvación, demostrar al mismo que estés amados, y poder ser una pensión. Dime, ¿quién es? Yo me grita al Señor Jesús, yo me da. Dime, ¿quién es? Viviendo al Señor Jesús. Las misioneristas musicales, ven a hacer bien a otros donde quieran estén. La rumba, la alma y el nombre de Dios, y con otros compañeros de paz. Dime, ¿quién es? Yo me grita al Señor Jesús. Dime, ¿quién es? Viviendo al Señor Jesús. Dime, ¿quién es? Yo me grita al Señor Jesús. Dime, ¿quién es? Viviendo al Señor Jesús. 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 Viviendo al Señor Jesús.